Ya es hora, ya es hora para darle al traste a la tiranía cubana, a la tiranía que oprime a nuestro pueblo. El pueblo de adentro, el pueblo de afuera, donde quiera que haya un cubano, todos unidos, vamos a quitar a los castros y a todos sus éxitos del poder. No podemos seguir diciendo que los castros abandonen el poder, no. Los comunistas jamás abandonarán el poder, a los comunistas hay que quitarlos. Y nosotros los cubanos, al igual a los que nos enseñaron, aquellos que nuestros próceros nos dieron patria, tenemos que escoger el ejemplo de ellos y liberar a nuestra patria. No podemos seguir esperando por migajas que nos den otros países. No, tenemos que hacerlo nosotros mismos y nosotros estamos aptos para eso. El pueblo de adentro y el pueblo de afuera, todos unidos, acabaremos con los castros y todo su séquito. ¡Gracias!